Yo soy el suero, Carlos. ¿Qué tal? Yo soy el suero. Me gusta el feto. Me gusta el garoncillo. Bueno, me llamo Carlos, mi juego se va a llamar El Carcelero. Y va a consistir en lo siguiente. Es un estilo de pilla-pilla, pero que tiene pasillos. Va a haber pasillos que son personas agarradas de las manos, y voy a formar unos cuantos pasillos. Y, por ejemplo, está el policía y el ladrón. El policía tiene que pillar al ladrón, pero no puede pasar entre los pasillos. O sea, tiene que rodear la fila que está hecha de compañeros. ¿Entendéis? Y, por ejemplo, para salvarse el ladrón, lo que tiene que hacer es, si se engancha al extremo de una fila de los que están agarrados de las manos, el que está en el otro extremo, en el contrario, sale y es el ladrón. ¿Entendéis? Cuando se agarra uno de las manos del extremo, sale el otro. Y esa es... En este momento es así el juego normal. Ya luego meteré una variante y ya... ¿El policía no cambia? El policía, si pilla al ladrón, cambia. O sea, que solo hay un ladrón. Claro, solo hay un ladrón. Y si se engancha uno, pues el ladrón cambia. Y si lo pilla, pues ese es el ladrón y se cambian los roles. Vale, vamos a hacer... Lo primero que voy a pensar en dos números. Voy a pensar en dos números. Del uno al diez. Quien lo aciente va a ser policía. Y el otro al ladrón, ¿vale? El otro al ladrón, ¿vale? El otro al ladrón. Un policía. Y... Venga, seguid izquierdo. El cuatro. Y el dos. Ahora vamos a hacer tres filas de ocho. Somos veintiséis. Somos veintiséis, pues... Nos quedamos veinticuatro más... No, siempre. Andrea, quédate por aquí. Un segundo. Eh... Buenasenas. Thank you. Couple. A la voisin. Enoughапis. Tienes que tejido. No, no, laㅋ. No, no, no. Bajo. D asteroid. No, basta, barra, pero... Claro. Y desayas. Vamos a empezar la plaza. 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 Este juego es como calle, avenida y rotonda. Tú le dices carcelero, pero este es como el de calle, avenida y rotonda. Búscalo, que es calle, avenida y rotonda. Y consiste en calle así, y luego ya rotonda es que hace que los de forman como un cuadro, si los pones todos organizados como un cuadro, los del centro... Yo es que solo he jugado con los... Pero te lo digo para que lo busques, para que lo tengas. Venga. 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 ¡Cuidao! 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 ¡Cuidado! ¡Quidaa y el regalo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oooooo! Se ha caído a la batería. Se ha caído a la batería. Se ha caído a la batería. Cuida. 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 ¡Ah! Chico! ¡Ah! ¡Ay, solo lo han quedado ahí, solo! ¡Y un guío! Me quedo que tú! ¡Pues no has acatado quizá! Me quedo poniendo... ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Si! ¡No, no! ¡Y un guío! ¡No, no! ¡Juquí! ¡No, no! ¡Ey! ¡Muchas gracias! ¡Cuida! Vale, vamos a parar un momentinho al primero. Socorro y segundo... ¡Suuuuh! ¿Vale? ¿Quieres hacer unático? Sí, pero... ¡Muchas gracias! ¿Cuáles pasas tu всех? ¡No! ¡Agarro de la palma! ¡Lá! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cuida! ¡Cuida! ¡Qué malo! ¡Aquí está! ¡Qué pasa! Tranquilo ¡Qué es nada! ¡Cuida! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Caliente puede ser! ¡Pack! ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡Ya, ya! ¿Quién se quiere para el gato, eh? ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Paisión,平! ¡Bravo, vela! ¡Ahhh! ¡Papá! 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 ¡No! Cuidado. Cuidado. A la derecha, la tres. ¡Tres! ¡Tres! ¡Callalo! 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 ¡Se me ha manchado! ¡Callalo! ¡Callalo! Yo te voy a vi volver. Es. ¡Muy bien, un aplauso! El Lasso el Lasso. ¡Atlante! ¡Muy bien! En la filho, me den las importantidades de la selección presidenci Wereld remains benutriendo ¡Muy bien! Cuida, 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 cuida. Cuida, cuida, cuida. Cuida, 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 cuida.